Antes de que se pongan más celosos, vean a estos dos amigos. ¡Voltea, Arturo! ¡Aquí estoy! Pues que no me bebes. Aquí estoy. Dicen que le doy coba a todos. Pero ellos, además de ser mis amigos, son nuestros maestros. ¡Jedai! ¡Oye, no! ¿A qué le dijiste al teacher? ¡Él es mi maestro Jedi! Ahí está. Tú eres mi maestro Jedi. Claro que sí. Que la fuerza los acompañe. Maestro Jedi, mi Padawan Panchito Colmenero creo que se está yendo del lado oscuro. Mi Padawan. ¡Mi Padawan! ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Él es mi Padawan! Se está yendo del lado oscuro. Del lado de chocolate. ¿O tú qué opinas? Yo opino que Arturito hace muy bien al Jedi. ¡Ah! ¡Ed bear sol!